En verano de 2022 tuvo lugar un gran hallazgo para la paleontología humana en España. Se descubrió la cara más antigua. Si os interesa la evolución humana, y si estáis viendo este vídeo, va a ser que sí, estaréis más que familiarizados con los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, de los que además ya hemos hablado varias veces en este canal. En esta sierra burgalesa, en su sistema cárstico, se han encontrado restos fósiles humanos del Pleistoceno, que han revolucionado el estudio de la paleontología humana. Los prelandertales de la Sima de los Huesos, el Homo Antecesor… ¿Podría parecer que Atapuerca ya lo había revelado todo? Pues no. En este caso, nos desplazamos hacia los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, en concreto hasta la Sima del Elefante. Las excavaciones en verano de 2022 avanzaban a buen ritmo, hasta que llegó una sorpresa mayúscula en el nivel TE7 de la Sima del Elefante. Se trata de la cara parcial de un ser humano, con la particularidad de que, cuya antigüedad, atención, estaría en 1,4 millones de años. Desde hace un par de décadas, y sobre todo desde el hallazgo de Homo Antecesor en el nivel TE6 del yacimiento de la Grandolina, que tiene una antigüedad de 850.000 años, uno de los debates que ha surgido en los círculos de la paleoantropología es acerca de qué modelo evolutivo puede explicar el origen de la cara humana moderna, nuestra cara. Pues bien, ahora, con este nuevo hallazgo en la Sierra de Atapuerca, surgen muchas más posibilidades. Se trata de una nueva oportunidad para seguir avanzando en la resolución de esta cuestión. Fue el pasado 30 de junio de 2022, cuando uno de los miembros del equipo de investigación de Atapuerca encontró en la cuadrícula K29, de este nivel TE7 del yacimiento de la Grandolina, diferentes huesos, lo que parecían ser diferentes huesos envueltos en la típica matriz de arcilla de este yacimiento. Dado el interés, que podían ser huesos humanos, se limpiaron, se prepararon, y fueron rápidamente estudiados por varios de los especialistas del equipo de investigación de Atapuerca, que confirmaron que era una cara parcial, incluyendo parte de un maxilar humano. Bien, este nuevo fósil, encontrado en la cima del elefante, se ha encontrado aproximadamente dos metros por debajo de donde se encontró en 2007 una mandíbula también humana en el nivel TE9, y que en aquel momento fue asignada a Homo SP. O sea, que los investigadores estaban seguros, están seguros de que se trata de una especie del género Homo, pero a una especie en concreto todavía indeterminada, por falta de datos más concluyentes y por tratarse de un resto bastante fragmentario. Pues bien, es muy probable que el nuevo fósil humano de la cima del elefante esté relacionado con esta mandíbula, y que por lo tanto ambos fósiles pertenezcan a una población de estos primeros humanos que llegaron a Europa. Si es así, si están realmente relacionados, es muy probable que por fin podamos afinar un poquito más la identificación de a qué especie del género Homo pertenecían estos fósiles, que hasta ahora solo se han encontrado en esta cima del elefante de la sierra de Atapuerca. Además, gracias a que estos fósiles son una cara parcial, los investigadores del equipo de investigación de Atapuerca podrán hacer una comparación mucho más detallada entre la nueva cara hallada en la cima del elefante y la cara, el rostro de Homo antecesor, y profundizar en el origen de este, de Homo antecesor, que descubierto y publicado hace ya 25 años, se creyó que estábamos ante el primer europeo. Bien, la investigación en el CENIE, el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana, y en el IPHES, el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social, continúan. Se han recogido muestras geológicas para tratar de determinar la edad exacta, concreta, de estos nuevos fósiles. Se está estudiando la industria lítica que se ha encontrado asociada en estos niveles, así como los restos de fauna, alguna de la cual presenta evidencias de haber sido procesada y posiblemente consumida por estos humanos. Con todo esto, este enorme equipo de investigación podrá ir afinando cada día más esta panorámica acerca de estos primeros europeos y el ambiente en el que vivían. Si nos acompañáis, podremos seguir indagando en cualquiera de estos vídeos. Así que, si os interesa seguir excavando en nuestro pasado, para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos, no olvidéis, primero, suscribiros al canal, segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo y publicación nueva. Ah, y no olvidéis pasaros de vez en cuando a echar un vistazo por nuestra web, donde encontraréis la última actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos sigas acompañando en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.